Porque en esta ocasión pues vamos a conversar con nuestra queridísima Nitzia Góndola. Entramos en temas por supuesto legales y por acá me informan que el tema es que si soy madre soltera pues y quiero ponerle, quiero que mi hijo lleve mi apellido, ¿esto es posible? ¿eso se puede? ¿Mis dos apellidos? ¿esto es válido? Bueno, esto es un tema importante y que de seguro Nitzia nos va a aclarar todas las dudas. Bienvenida mi reina, buenos días. Muy buenos días a todos, feliz y contenta de estar siempre con ustedes. Sí se puede, es algo que siempre se ha preguntado toda madre al momento de asumir lo que es una submaternidad de forma sola, de ser una madre soltera, automáticamente el niño es reconocido o inscrito por el lugar donde nace, el centro hospitalario donde nace el menor, ese hospital tiene la obligación de hacer la declaración del nacimiento del niño y la madre a su vez reconocer al niño. El niño sale prácticamente del hospital reconocido solamente por la madre. Hay muchos casos donde el padre asiste a ese reconocimiento, pero si no se da, la madre tiene la opción de pedir que su hijo pueda portar sus dos apellidos, tanto el paterno como el materno. Esto es válido entonces. Ahora, ¿qué tipo de documentos son los que se requieren para poder hacer esto realidad? O sea, poder cumplir con esto que queremos llevar a cabo. Sí, automáticamente el niño es inscrito solamente con el apellido paterno de la madre. La madre ya podría ir cualquier otro día ante el registro civil a hacer esta declaratoria. Simplemente vas directamente al registro civil y pides que a tu hijo le sean anexados tu otro apellido, o sea, tu apellido materno. Igual, también están en la libertad de escoger cuál va a ser el orden de estos apellidos. Tanto reconocido por un padre y la madre o reconocido solamente por una madre soltera, puedes pedir ese orden de los apellidos. Ok. Ahora, Nietzsche, yo te preguntaría, ¿y qué pasa si por, bueno, en esta ocasión estamos hablando de madre soltera? Madre soltera. Pero de repente regresó el padre, apareció después y quiere empezar a reclamar como su apellido y demás independientemente, pues de que sea una madre soltera, ese es el padre biológico, por decirlo así, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación si eso se da? Si el niño solamente está reconocido por la madre, pueden ir ambos padres biológicos ante el registro civil y hacer la declaratoria para que se haga el reconocimiento de este padre biológico. Si el niño ha sido reconocido por cualquier otra persona que no sea el padre biológico, entonces ya tendríamos que irnos a la parte de procesos de filiación o de impugnación. Pero como nos referimos a las madres solteras, solamente lleva el apellido de la madre, el padre puede ir de forma voluntaria a exigir ese reconocimiento ante el registro civil. Y se toma más o menos qué tiempo el hecho del proceso, de que esto se pueda hacer realidad, de que pueda contar entonces con los dos apellidos, independientemente de que la madre no lo quisiera en ese momento. Exacto. Exacto. Si la madre se opone a que se dé este reconocimiento, sí tendrían que ir a un proceso legal para ese señor exigir esa paternidad. Un proceso de filiación o reconocimiento ya tendría que ir ante los tribunales, ante los jugados seccionales de familia para exigir este reconocimiento. Si el reconocimiento es voluntario y la madre lo acepta, automáticamente el registro civil debe tomar las declaraciones y hacer los anexos en la partida de nacimiento de este niño. No debe demorar mayor trámite que unos 15 días, que es lo que está demorando ahora un reconocimiento. Pero debe ser automático. Ya si tenemos una oposición, vamos ante los juzgados de familia. Y claro, obviamente ahí queda lo que define el veredicto definitivamente. O sea que es válido que yo como madre soltera coloque dos apellidos, o sea, mis dos apellidos sin contar con el del padre. Pero también es válido que si él mismo reclama su derecho de colocarle ese apellido a su hijo, eso también es válido y se rompe todo lo que se haya realizado anteriormente. Exacto. También es completamente válido y se puede hacer. Hay mucho desconocimiento en cuanto a este tema, porque los niños solamente salen con un apellido. Cuando es reconocido por la madre soltera, solamente salen con el apellido paterno de ella. Pero si ella lo quiere incluir en cualquier momento, en cualquier edad de su hijo, ella lo puede hacer. Y los hijos, cuando ya tengan esa mayoría de edad, ellos también pueden cambiar hasta el orden de esos apellidos. Por una vez se les permite a ellos cambiar el orden de sus apellidos. Bueno, sí, hasta donde tenemos entendido, Incia, hasta el nombre nos podemos cambiar si no nos gusta hoy día. Exacto, exacto. Y el registrador, el que está en registro civil, debe estar pendiente de que no se les ponga ningún nombre que pueda afectar la parte emocional de ese niño. Ah, ok, que también esto es válido. Sí, de hecho, y me llamaba mucho la atención, porque tengo entendido que desde hace muchísimos años se dieron estas situaciones de que personas querían cambiarse el nombre, sin embargo, no estaba todavía esto, yo diría, como que aprobado, por decirlo así, y ya hoy lo hacen de la comodidad más grande y con la facilidad más rápida. De hecho, yo creo que los papeleos tampoco son muy complicados, es algo que no toma mucho tiempo. Creo que se puede manejar, o sea que, hablando de este tema en particular, me indicaste que te puede durar alrededor de 15 días. Exacto, sí, y más que todo se debe, Sara, al desconocimiento. Es la ley del registro civil el que permite hacer este reconocimiento. Automáticamente se da el nacimiento de un niño. La primera que debe declarar y pedir ese reconocimiento es la madre. Así es que la madre tiene esta potestad de reconocer a su hijo con sus dos apellidos. Pero, como digo, todo esto se debe a la falta de conocimiento de las leyes que son permitidas en nuestro país. Ahora, Nixia, esto no tiene nada que ver con si la madre soltera y el padre no tienen ninguna buena relación. Hay problemas, pues, bastante delicados. Independientemente de esto, él tiene, pues, todo el derecho de reclamar el apellido y colocárselo a su hijo, ¿cierto? Exacto, sí, automáticamente se da el nacimiento, la madre puede reconocerlo. Puede ser que ella no quiera que se dé el reconocimiento por parte del padre, pero a esta persona le corresponde, entonces, exigir ese derecho de que el niño, porque tenemos que tener en cuenta algo, el derecho del menor, el derecho del niño. Y el derecho del niño es conocer quiénes son sus padres y llevar sus apellidos. Así es que si esta madre está vulnerando ese derecho del niño simplemente porque no quiere que el padre lo reconozca, el padre, entonces, tendría que exigir ese reconocimiento a través de la vía judicial para que se dé la inscripción. Allí sí vamos a pasar a una etapa de pruebas de ADN y todas las pruebas que sean necesarias para vincular a ese padre con ese menor. Ahora, Nixia, claro, pasemos a otro escenario. ¿Qué pasa si yo como madre soltera, pues, ya tengo mi hijo, me casé con una persona que quiero muchísimo, ya tengo formada una familia, el padre, pues, no estaba por todo esto, se perdió y demás? Ya le di, pues, obviamente, mi apellido a mi hijo, también el de mi esposo. En ese escenario, el padre biológico de regresar y poder reclamar tu derecho puede hacerlo independientemente de que ya el hijo cuente con ambos apellidos bajo un matrimonio? Si me dices que la madre soltera, contrajo nuevas nuxias, ese esposo tiene que haber reconocido al niño, pero si se da ese reconocimiento sería lo que es una suplantación de paternidad. El esposo lo que podría hacer es adoptar a ese menor de edad porque solamente estaba reconocido por su madre y está la condición de matrimonio para hacer una adopción mucho más sencilla. Si se da una adopción y aparece un padre biológico, ese padre biológico podría impugnar esa paternidad. Después de demostrar con una prueba de ADN que es el padre, podría hacer su debida impugnación de paternidad. Antes se decía, o lo establece el código de la familia todavía, que para impugnar la paternidad solamente tienes un año desde que tienes conocimiento que se dio ese reconocimiento. Pero ahora, por el derecho del niño de saber quiénes son sus padres biológicos, esta prescripción prácticamente no es tomada en cuenta dentro de un proceso de filiación. El juez tiene el deber de investigar y de establecer quién es el padre biológico del menor y las impugnaciones de paternidad se están dando. Totalmente. Qué bueno aclararlo, Lucia. ¿Qué otro tipo de consecuencias se puede dar si yo como madre me aferro a querer cumplir con la opción de que el padre biológico pueda darle su apellido a mi hijo considerando que yo quiero que lleve en efecto mis dos apellidos, que también es válido? Exacto, pero tenemos que tener en cuenta que no es el derecho de la madre, es el derecho del menor el que prevalece a llevar estos dos apellidos, tanto conocer quién es papá y quién es mamá. No es un derecho que queda solamente en la mujer. Hay otras consecuencias o otros hechos que podrían darle esa potestad a ella de solamente reconocerla a ella y es cuando nos encontramos ante un proceso de violación. Cuando se ha dado una violación, ella sí tiene ese derecho y esa potestad de decidir solamente reconocerlo a ella. Allí sí, por ese hecho de la violación, sí estaría permitido. Pero si es por una relación amorosa, sentimental, que se dio por pocos meses o que no se llevan, ella no puede decidir. Es el derecho del niño de saber quién es su padre y llevar ese apellido. Pero bueno, sabemos que la parte de la paternidad responsable es lo que nos lleva a veces a permitir ese reconocimiento de mujer soltera. Y está parado por la ley, ¿no? Claro, totalmente. Qué bueno saber eso, Nicia, precisamente porque en efecto, en ocasiones como estas circunstancias como esta que refieran a lo que es la violación, pues definitivamente tener ese apoyo también con la mujer, de que ahí ya tenga todos los derechos, me parece obviamente súper importante. Es súper válido. Sin embargo, no una pelea o unas diferencias que hay entre parejas pues puede impedir que el niño, que al final es el más afectado, pueda llevar obviamente el apellido de los dos padres. Nicia, tú como experta, ¿tú como experta pudieras compartirnos algunas anécdotas o sea de lo que has tenido que manejar pues de este tipo de situaciones que para ti han sido como que alarmantes al momento pues de manejarlo? Bueno, como tú dices, sí se presentan casos donde la mujer es la que simplemente no quiere porque se ha dado cuenta que el hombre no está interesado en el menor de edad, pero ese señor puede reclamar esta paternidad y se tendrá que establecer su apellido dentro del registro de nacimiento del niño. Es algo que no se puede evitar independientemente de cómo sea la relación. Ya si el niño es reconocido por su padre, que no es responsable, hay otros mecanismos para suspender los derechos de patria potestad, pero nunca eliminándole el apellido. Podemos caer en lo que son los delitos de suplantación de paternidad. Hay muchas mujeres, ah, no, que el padre de mi hijo se fue cuando yo estaba embarazada, ahora voy a permitir que mi mejor amigo reconozca a mi hijo. Estamos cayendo en delitos, falsos testimonios que estamos declarando ante autoridades y eso acarrea consecuencias penales, que es lo que muchas veces desconocemos. Simplemente por los sentimientos hacemos cosas que no son debidas. Si el niño tiene un padre biológico, entonces permite que ese padre biológico lo reconozca. Y bueno, si es que se desapareció por completo, lo reconoces tú. Pero nunca señalar a otra persona que no es el padre de tu hijo como el padre biológico, porque ahí estás cometiendo un delito. De eso no hay duda, no hay que dejarse llevar de las emociones definitivamente. Exacto. Y si es porque solamente va a llevar mi apellido, mi primer apellido, bueno, ya tienes la opción de que puedes llevar los dos para que el niño no sienta también ningún tipo de discriminación cuando va a la escuela o cualquier otra relación. El niño llevará dos apellidos. Excelente, Nitzia. Los dos apellidos de su madre. Súper, súper. Buen tema, Nitzia. Gracias por aclararnos todas las dudas. Definitivamente estoy segura que muchos que lo están viendo en estos momentos, pues están bastante informados. Y de igual forma, si todavía creo que les queda alguna duda, creo que pueden contactarte, por supuesto, con la mejor. Tenemos aquí a Nitzia para que pueda aclarar también dudas. Y ahí coordine y pueda llevar las cosas de la mejor manera. Nitzia, mil gracias por permitirnos conversar contigo en esta mañana. Que tengas bonito día. A la orden siempre. Saludos a todos. Cuídate, mi reina. Nos vemos.